Siempre consigues de mí lo que quieres. No precisamente por las buenas, hermanita, pero tengo mis habilidades. Bueno, vamos al despacho para que me des los 10 mil pesos en efectivo para la salvaje. Y un cheque por 100 mil para mí. Hijo, él no viene. Ojalá que no se tarde mucho el joven. ¿Te ofreció dinero? Sí, pues así me dijo. ¿Ah? Ajá. Oye, mis cuates. En cuanto oyeron el alboropo salieron corriendo. No, hombre, ¿cómo que? Ven, ven, ven. Pasa, nada. Mira. Híjole. ¿Qué bola de rajones? Esto sí no se va a quedar así porque me van a oír. Y pues, yo creo que me voy a tener que ir sin esperar el dinero, ¿verdad? Si no, bueno, pues ya mejor, mejor me voy. Muchas gracias por las siglas y por todo, don Sebastián, ¿verdad? Don Seba. Don Seba. Bueno, pues gracias. Ven, nos vemos. Licenciado Robles, aquí están los papeles de la propiedad de la colonia del Valle. Hermanita, tú y el licenciado Robles deben haber estado muy entretenidos aquí, puesto que no se enteraron de lo que pasó en el jardín. Porque no se enteraron, ¿verdad? No, no, ¿qué pasó? Una que se metió a robar. ¿A robar? No le hagas caso a Dulcina, ya sabes cómo es de exagerada. Es una muchacha que se metió a cortar unas ciruelas, nada más. Ah, según nuestro hermano, eso no es robar. Bueno, quizá lo haya hecho por hambre, ¿no? Pobrecita. ¿Verdad, Federico? Digo, licenciado, aquí tienes los diez mil pesos para la ratera esa. Ay, hermana, hermana. ¿Y usted, licenciado? Hago un cheque a nombre de Ricardo por cien mil pesos. ¿Cien mil pesos? Sí, que no hablo claro. Pero si hace un momento usted me dijo... Sí, hace un momento le dije que Ricardo no le daba un centavo más por este mes. Siempre sabe convencerme para conseguir de mí lo que quiere. Haga el cheque, licenciado. Está bien. ¿Y eso, Sian y la muchacha? Ya se fue. ¿Y cómo? ¿No esperó el dinero? Pues, dijo que ya era bastante con lo que le había dado y se fue. Pero me advirtió que le diera a usted las gracias por todo y que le dijera que es usted muy bueno. Qué lástima que se fue. Me imagino que este dinero le hubiera servido de mucho. Bueno, joven, si usted quiere, se lo puedo llevar en un momento. ¿Sabes dónde vive? Bueno, ella dijo que en la ciudad perdida. Y que se llama Rosa. La ciudad perdida queda aquí cerca. A lo mejor preguntando, doy enseguida con ella. ¿Ah? Por las características que tiene. Debe ser famosísima en el barrio. ¿No cree? ¿Eh? ¿No cree? Sí, claro, como uno. Bueno, toma, llévaselo. ¿No? ¿No? Vamos a esperar hasta mañana. De aquí entonces voy a averiguar otra manera de hacérselo llegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya, caballón! ¡Vale, periquín! ¿Dónde va? ¿Voy? ¡Ah! ¡Vaya, caballón! ¡Charles! ¡Ay! ¡Vaya, don Andrés! ¡Sí! ¡Hace mucho! ¡Eso! ¡Ay, ahí viene Rosy! Hola. ¡Cobardes! Qué joyos no son, ¿eh? Está bueno. Me quedaron ahí sola como idiota y ustedes se vinieron para acá a jugar. Como si nada, ¿verdad? No te pasó nada. No me pasó nada, no me pasó nada. ¿Cómo va a pasar? Nacido por joven allí eso. Me hubieran agarrado esas dos viejas cacatúas y me hubieran metido hasta la cárcel. Y ustedes acá jugando. No le habrán dicho nada a la Tomasa, ¿verdad? No, no le he dicho nada. Ya sabíamos que no te iba a pasar nada. Tú te salvas de todas. Pareces gato, chiste vidas. Sí, es cierto. ¿Saben qué, hijos? No quiero que me abran a dirigir la palabra. No quiero que me abran a dirigirla. Por lo menos en una semana. Y a jugar fútbol. En una semana, ya dije. Y no me hablen. Háganse. Porque no saben qué traigo aquí. Chega nomás. Huele. Están dulcitas. ¿Eh? Sí, chucha, ahorita. ¿Sabes qué traigo aquí? Me dieron comida. Y de eso nada para ustedes. Ay, pues, son cobardes, coñones. Ya les dije, ¿eh? ¿Qué no me entendieron? Ni una semana. En una semana no quiero que le hables. Ni que me abran a la palabra ni jugar fútbol. Ya, voy a jugar. Ya, échale. Vamos a ayudarnos. Ya, hasta que quieras. ¿Qué necesito de la casa? Cobarde. Dinero. ¿Quién está el dinero? ¡Fuérate! ¡Dáguen dinero! ¡Dáguen! 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 Estas son chiduelas. Mira qué bonitas están. Están grandotas, tan rojas y bien sabrosas. Cómete una. No, no, no. Ahora no, mi hija. ¡Dáguen! No te van a hacer daño. Están buenas. No, no. ¿Tampoco nunca las vas a comer? Pues, claro que sí, mi hija. Claro que sí. La última me la comí hace mucho tiempo. Imagínate. Fue cuando... Cuando vivías con mi mamá, ¿no? Sí, mi hija. Sí. Sí, pero... ¿Sí? Pues ahora te vas a comer todas estas hasta reventar. Mira. Si están llenas de chiduelas, o no están re buenas, cómetelas. Mira. Mira lo que está. Fijoles. Arroz. ¿Y esta lata de qué es? Turé de tomate. Turé de tomate. ¿Y de dónde has sacado todo eso? ¿Me lo regalaron? Ah, ¿verdad? ¿Y ahora te voy a ir al mercado a coger cebolla? Ah, José. ¿Se da medio kilo de pellejos? Hoy sí vamos a comer bien rico, vas a ver. Rosy, ¿qué hiciste, mi hija? ¿Qué hiciste? Quédate, hombre. De veras, te lo juro. Te lo juro para mi papá que no me lo robé. De veras. Me lo regalaron, en serio. ¿Y dónde te regalaron esas cosas? ¿Y por qué? Ya, pues. Pues en una casa, ya. ¿Ves? ¿Ves? Algo hiciste y me lo quieres ocultar. Algo malo hiciste. Ay, por Dios, Rosa. Un día te van a llevar a la delegación. Híjole, pues ya me lo. ¿Qué? Mira, manina, te voy a decir la mera, neta. Mira, esto de verdad sí me lo regalaron, sé. Sí, es algo malo. Me porté mal, pero... Bueno, pues la cosa no pasó de un susto. ¿Qué hiciste, Rosy? ¿Qué hiciste? Manina no quería decirte lo para no preocuparte, pero pues, como total, no pasó nada. Ven, ven, ven. Te lo cuento todo. Eso sí. Te lo juro por mis padres, de veras. Por Diosito que están en el cielo. Por la Virgencita, guardo. De veras, no lo vuelvo a hacer. Nunca va, de veras. Rogelio, ¿tampoco cena esta noche con nosotros? Ay, pero que te extraña. Ya sabes que cuando le da por encerrarse en su cuarto, no hay quien le quite la obsesión. Ay, pobre. Vive amargado por lo de sus piernas. Rogelio exagera. No es el primero ni el único. Debería de ponerse en manos de médicos. Ay, eso es dinero gastado inútilmente. No estoy de acuerdo contigo, Dulcina. Rogelio no nació así. Fue un accidente. Ay, pero, pero ¿cuántos médicos lo vieron hace años y nada? Quizá nunca lo vio el indicado. Pues a ver si tú lo convences. Porque siempre que le sugiero que reciba atención médica, me da la misma respuesta. No, y no te metas en lo mío. ¿Qué quieres que haga? Ricardo, te dije que Leonela te estuvo llamando toda la mañana. ¿Ah, sí? Sí. Recuérdate con ella, ¿quieres? No, no tengo tiempo ni ganas. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo eres con Leonela? Ella tan amable, siempre pendiente de ti, preguntando por ti, preguntando cómo estás, dejándote saludos. ¿No hay un momento que no nos hable de ti? Ay, precisamente es lo que menos me gusta de Leonela. Su insistencia, lo fastidiosa que se pone a veces. Ay, no sabes lo que dices. Otro se sentiría orgulloso. Ay, Leonela es una mujer muy bella. Con mucho dinero, elegancia, categoría. Y ya sabes cómo me gustaría que te casaras con ella, ¿eh? También sabes cómo pienso al respecto. Mira, Leonela para mí es como una amiga, una compañera para una fiesta. Pero nada más. ¿Y qué pretextos le pones? Simplemente no me gusta. Admito que es guapísima. Pero no es el tipo de mujer que me interesa para que llegue a ser mi esposa o la madre de mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!